Ok mi gente, ya me las limé, esta es la que faltaría un poquito por aquí, déjame aprovechar aquí, solamente me pasé maquina, no me pasé esta lima. Disculpen que no empecéis, no las saludé, no los saludé, espero que se encuentren bien. Ok, ya yo las limé, voy a estar utilizando, voy a ver si me brega, verdad, porque no sé cómo me funcione, después voy a usar este, después que me coloque el acrílico, voy a esmaltar con este gel, es como un rose gold. Y voy a esmaltar con este color vino, de cara mía. Voy a estar utilizando Glow in the Dark, este que me lo regaló ya mi hijita. Entonces, saben, comienzo primero colocando el primer. Ay, miren, miren lo que pasa, ves, que se le queda acrílico, miren. ¿Ves? Déjenme arreglar un poco de acetona pura aquí. Y ahora lo voy a colocar un poco de monomero. Miren, este monomero que ya utilicé, lo voy a colocar aquí. Voy a meter el pincel ahí. Entonces aquí pues voy a utilizar el monomero nuevo. Para mis uñitas. Ya coloque primer, lo he hecho hacia un lado, vamos a coger otro pincel, voy a agarrar otro pincel. Mira, este también está como medio... Ok, espero salida. Agarro el acrílico cristal. Y lo coloco cerca del área cutícula para rellenar mi uña natural. Eso es lo que voy a hacer, rellenar solamente mi uña natural. Nunca lo he hecho así. Porque no me gusta como que se ve así, pero pues vamos a ver si el gel me lo cubre. Vamos a ver, en este voy a utilizar en este dedito, este pigmento. A ver cómo queda. El que brilla en la oscuridad. Yo sé que me han preguntado... Miren, aquí pegué cutícula limpia. Voy a esperar que se seque. Me han preguntado unas cuantas veces que cómo... Sabe, yo empecé como en este mundo. Ya yo le he hecho un par de videos, inclusive... Hace poco... Tengo por ahí un videito, no sé. Sabe, porque en verdad pues a mí me gustaba mucho la cosmetología y pues no la... No la pude hacer. Por... Yo era jovencita, por cuestión de situación económica, porque pues no... No... La... La beca no me cubría. Ok. Esta mano... Yo voy ahora a trabajar en la otra. Y luego vengo... Después que lime y todo eso, pues vengo a esmaltar con geles. Vamos a ver qué es lo que pasa. Gracias. Y aquí, tirando la primera capita del color. Y voy a meter a la lámpara lejos el pote porque no quiero que le des rayos de la lámpara luz a los potes. Si lo dejas cerca, te lo secan. Vamos a ver. Vamos a ver la segunda capita. La segunda mano. Estoy trabajando con mi mano izquierda. Haciéndome la derecha. Esto es un desastre. Pero es que estaban todas horribles. Y ahora están como que quedando peor. Déjame limpiar este bordecito aquí. Porque si lo meto a lámpara, después se seca y no hay quien lo saque. Ay, mis amores, perdónenme porque yo, trabajando con mi mano izquierda, yo no soy muy diestra. Es con la derecha. Y tiemblo, imagínense ustedes. Con el dedito gordo, el pulgar. Y ahí se me quedaron como un pelo o algo. Giro, unos pelitos en jedómero. Y me molesta y la hago así. Y vuelvo y lo paso otra vez. Entonces me queda bien gruesa. Yo en geles no soy muy buena, honestamente. Me quito el sombrero, como digo, a esas que son, que trabajan en geles de lo más nice y todo bien chévere. Pero me quedo como con un pelito ahí. Y no se quiere ir y sigo bajiéndolo. Déjame limpiarlo aquí. Porque yo creo que está aquí. Ya para allá, que clase se embarre. Ay, mamá. Déjame ver aquí. Mira, para allá he hecho que todo eso. Esto yo lo traté de sacar y no sabía. Miren, voy a tener que hacer esto porque si no... Para que ustedes vean el trabajo que yo paso para hacerme mis uñas. Voy a meter a lámpara. Ok, mis amores. Miren, este gel solo yo lo utilizo para mí. No lo utilizo para las clientas. Como yo, pues, más seguido, pues, me cambio el diseño, me muerdo las uñas y qué sé yo qué. Pues, mira, ahí me escribí en la mano que tengo que comprar el buffer. Pues, yo lo uso para mí. Es barato. No es caro. Saco de lámpara. Y coloco. Aquí se me levantó algo. Ve, aquí se me jaspó. Coraje me da. Después de eso, yo me siento eso, sabe, eso levantadito ahí. Ahí es donde me da manía de venir y echármelas a la boca y mordérmelas y por ahí para abajo. Ahí es donde me las termino dañando. Este es el gel. Luego te traigo cómo quedaron las uñas. El color que les dije que lo iba a utilizar, pues, no lo utilicé porque quería hacerme una uña en esa que alumbra en la oscuridad. Así que no me la, no me la hice. Da la luz y no, pues, no se aprecia bien, pero... Sí, alumbra. Mírenla en ahí. Y... Ya Milita me la envió ese pigmento en... En Glow in the Dark. Déjame prenderla aquí. Así quedaron. Gracias a toditos, ¿verdad? Por estar por aquí, por ser parte de mi familia. Gracias de todo corazón. Estoy muy agradecida con todos ustedes. Así que... Ya nos estaremos escuchando por aquí otra vez. ¿Ok? Que Dios me los cuide. Ok, mis amores. Aquí yo traté con el pigmento Glow, ¿verdad? A ver si iba, si funciona igual cuando le hago un mix con Glitter. Porque debe verse bonito en Glitter y que también alumbre. Eh... Que tenga el mismo efecto como con acrílico cristal. Le añadí ese Glitter en amarillo. Le añado estas mini colitas de sirena. Son como... Lo que quedaba ya era como una cucharadita. Y aquí el empujador de cutícula de estos Krispy. Entonces, voy a colocar el acrílico cristal. Y lo voy a menear bien meneadito. Y vamos a ver qué sucede. Bate que bate. Aquí coloco en este tip super gigante. Acuérdense, yo estoy haciendo esto es de día. Y pues la luz no me... No me ayuda, ¿verdad? No me ayuda. No me favorece. Tendría que, pues... Ver en la oscuridad. A ver si verdaderamente tiene algún tipo de... De luz o algo así de brillo en la oscuridad. Vea que trate y trate y no... Parece que no tiene el mismo efecto que cuando se hace con el acrílico cristal nada más. Busco la manera de taparlo a ver, pero pues... Nada que ver. Nada, mi gente. Solo quería compartirle. Pero le voy a sacar provecho porque lo voy a utilizar. Así que Dios me los cuida todito. Y gracias. Gracias.